Buenas tardes. Somos de Facilitadores Estratégicos, nos dedicamos a Salinas Raíces. Lo que nosotros hacemos es estrategias de ubicaciones para bodegas o empresas, ya que haya realidades óptimas para su constitución de proyectos o servicios que ustedes requieran. Y nos pueden contactar en el Distrito Federal, que estábamos en el área de Tlán, en la zona azul de la Ciudad de México, con el número 551775277, o en el correo Emanuel, con doble M, guión bajo, uno, el, R, arroba conmigo.